Tiene también una militancia en el partido de hace muchos años, yo lo conocí en la campaña de Madrazo. Él trabajaba en las estructuras, incluso presentó inconformidades, presentó escritos de protesta ante el órgano electoral. Es una gente que fue inconforme como militante y estoy seguro que para la época actual, él es una nueva cara, es una gente fresca, es una gente que no tiene cola que le pisen y estoy seguro que por lo que ha dicho, por lo que se ha comprometido, la manera en que ha secundado la llamada nacional del combate a la corrupción, él lo ha enfrentado bien, no omitió el tema, en su toma de protesta dijo que va contra la corrupción, y eso es muy bueno, que el partido exigirá, que el partido debe exigir a los funcionarios trabajo serio y honesto. Yo creo que vamos bien en eso. Ahora, a nivel local hay un grupo ya independiente de diputados, hay nuevo dirigente en la burocracia. ¿Qué tenor de señal nos da para el gobierno de Nacho Peralta? En el tema de la burocracia, pues Martínez es una gente que tiene experiencia, es una gente formada ahí de salides. Entonces, yo no creo que, como algunos han dicho, que sea una piedra en el zapato. Martín tiene experiencia, tiene también sentido de la responsabilidad política y además, digo, si Nacho no va a violentar, como espero que así va a ser, no va a violentar los derechos de los trabajadores, no tiene por qué augurarse en un momento dado que puede haber un conflicto. Yo no lo creo. Respecto a los diputados independientes, bueno, yo creo que ha habido excesos de quien compitió por la dirigencia, digo, por la gubernatura, por parte de la acción nacional. Y como ellos mismos lo han dicho, la destitución de la coordinadora, la manera en que se trataron los asuntos, el manejo patrimonialista del partido, yo creo que eso es lo que ha motivado que ellos abandonen el partido de acción nacional en el Congreso. Es una prueba de que el poder se gana o se pierden, no únicamente las urnas, también ya en el ejercicio de la política. El PAN tenía una mayoría, no quiere decir que ahora el PRI la tenga, el PRI no la tiene. Son diputados independientes, pero yo creo que el PAN ha tenido una baja muy sensible, muy importante, más lo que viene. El PAN cuando tiene el poder se divide. Ese es el gran problema que tienen. En breve se van a formar, si no es que ya se formaron nacionalmente tres grupos, el de Moreno Valle, el de Margarita, el de Ricardo Anaya, y localmente por los grupos que ya existen, que son como tres o cuatro. Entonces todo eso al Partido de Acción Nacional le va a afectar definitivamente. Licenciado, sobre el proceso que sigue el Congreso del Estado y la Procuraduría, por separado al exgobernador Mario Andiano Moreno, por la posible mal uso de recursos públicos, ¿qué opinión le merece? Yo, por razones obvias, es un tema que evitaría opinar. Yo no quiero politizarlo, no quiero polarizarlo. Este, es un tema que yo respetaría la decisión del Congreso y la decisión de las autoridades. No sería sano que opinara sobre el tema, yo me reservo. En cuanto al tema de inseguridad, usted ha sido siempre muy crítico en las administraciones pasadas. ¿Qué opinión le merece respecto a la situación de inseguridad que tenemos en el día? Bueno, es lamentable que la inseguridad esté presente, lo hemos dicho siempre. Pero bueno, son consecuencias de muchos años, que también requieren tiempo para irse solventando. Yo creo que habría que darle tiempo al actual gobierno para que lo pueda remediar. Yo veo que se han tomado acciones importantes, que hay muchas detenciones, que están trabajando las autoridades, que hay un apoyo del gobierno federal en ese sentido. Yo también esperaría que sí se concreten los resultados cada vez más positivos.